Hola y buenas, espero que estén muy bien, yo me encuentro súper bien debido a que Daimler ha sacado un nuevo trailer del Community Bounty número 3 llamado Carnet Hacían varios meses que la compañía no sacaba un Community Bounty y un amigo me envió un mensaje privado del trailer y cuando lo vi me quedé impresionado Incluso llegué a pensar que ya la compañía se le había olvidado los Community Bounties y que ya jamás iban a volver a lanzar uno Pero ha sido todo lo contrario, se han tardado en sacar el Community Bounty número 3 pero no lo echamos de menos, ya lanzaron el trailer y ese Community Challenge consiste en hacer un millón de kills con los materiales del carro, los explosivos del carro, con todo el armamento del carro Empieza mañana, mañana viernes y termina el domingo De recompensa a la comunidad por completar el Bounty nos van a dar un paint job de limones y yo recuerdo que en el Community Bounty número 2 ellos dijeron que si no se completaba el Joker Outfit una ropa de Joker que si no se completaba ese Challenge que pues obviamente no se completó pues lo iban a meter para el Community Bounty número 3 y no lo han presentado en el trailer yo no sé si cuando se acabe el Community Bounty lo añadirán secretamente o lo darán sin anunciarlo de todos modos si lo dan secretamente o lo dan sin avisar pues yo les estaré avisando pasen por la descripción de este video que les voy a dejar el link del trailer del Community Bounty número 3 así que vayan preparando esos motores del Buggy vayan preparando ese carro que mañana 7 de Octubre hasta el 9 de Octubre va a estar disponible el Community Bounty número 3 Carnage así que hasta aquí dejo el video y nos vemos hasta la próxima